La isla dinámica es la evolución del notch con un recorte en forma de píldora que alberga sensores y la cámara frontal al sol. Puedes ver cómo existe un espacio entre ambos que Apple rellena para darle un efecto unificado, pero la razón por la cual ha creado tanto hype es por todas las funcionalidades que Apple le ha integrado en el sistema. Y en este vídeo, pues te voy a mostrar todas las que he encontrado. Antes de nada, así es como se ve la isla dinámica con un fondo claro. Y caso la toques, estará una animación y leve vibración. Pero con un fondo de pantalla más oscuro casi que desaparece al ver vídeos. También se hará presente y no sé yo si resulta más incómoda que el notch tradicional. Al recibir airdrops se activa y vemos este icono al cambiar de estado. También vemos una animación y al conectarlos a unos airpods. Esto es lo que sucede, aunque con otros auriculares, pues no verás nada de esto. Cuando activas el slider lateral, también verás una animación. Y lo mismo sucede cuando pones el teléfono a cargar de cualquier manera. Al desbloquearlo, verás el candado y vibrará cuando no reconozco una cara. Y si haces un swipe hacia arriba, verás cómo se agranda y lo sigue intentando hasta que lo consigue. Cuando instalas una app o haces un pago, verás cómo se agranda hacia abajo, mientras que en una llamada este se expande hacia los laterales. Y si respondes, verás el icono de la app con el tipo de la llamada y las ondas de audio. Pero si respondes desde una app, ésta se abre y al salir verás lo mismo. Y si tocas en la isla, verás cómo se agranda, pero la puedes volver a minimizar así. Pero tocando dos veces seguidas, ésta abrirá la aplicación de llamadas. Al escuchar música, la isla se activa con la carátula del álbum y las ondas. Si mantienes el dedo, te da más ajustes rápidos y un toque rápido se abre la aplicación. Y vamos, que con YouTube o cualquier aplicación de audio en segundo plano, sucede lo mismo. Al empezar a grabar la pantalla, puedes ver esta animación chula que luego cambia el botón rojo, que puedes parar en cualquier momento. Al hacer una nota de voz, también vemos una animación que podemos detener de esta forma. Estas no son todas las aplicaciones compatibles con la isla dinámica, pero todas las funcionalidades que te he mostrado las puedes extrapolar a muchas otras. Aún así, existen pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero creo que son muy importantes. Por ejemplo, si tienes Apple Maps y abres un temporizador y luego YouTube Music, puedes ver como el temporizador desaparece porque no hay más espacio y tampoco hay manera de hacerlo regresar. Otra curiosidad es que si quieres cambiar su posición para saber el tiempo que te queda, por ejemplo, no lo puedes hacer. Sin embargo, si estás usando una aplicación de audio, la abres y paras la reproducción, verás como la carátula pierde opacidad y la isla dinámica disminuye hasta desaparecer. Algo muy chulo también está en la animación de las aplicaciones que, como puedes ver, acompaña el gesto de los dedos al cerrarlas. Y para terminar, Apple también utiliza el espacio entre la cámara y los sensores como un LED identificativo cuando la cámara esté encendida. Hago esta pausa porque me faltó por mencionar algo muy importante y es que si estás viendo un vídeo en la vertical y lo pones en pantalla completa, pues todos los ajustes que estaban en la isla dinámica se simplifican, desapareciendo, ¿vale? Y si lo vuelves a poner en la vertical, pues aparece. Pero supongamos que estás en pantalla completa con un vídeo y recibes una llamada, pues la notificación se queda en horizontal al lado de la isla, ¿vale? El vídeo se para, lo puedes continuar ignorando la llamada y esta, cuando termine, fíjate en la animación como regresa a la isla dinámica. Personalmente, creo que la isla dinámica me hace usar el iPhone de una forma más fluida, rápida, especialmente en multitarea, pero debido a su reducido tamaño, pues también es algo limitada. Tan solo puedes utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo y no tienes cualquier tipo de control sobre las prioridades. Este espacio por arriba solo puede ser usado dentro de aplicaciones y tampoco puedes elegir el diseño de la píldora. Como ya existen rumores de que todos los iPhones 15 tendrán la isla dinámica, pues es posible que Apple lo siga desarrollando, aunque debido a su reducido tamaño lo veo complicado. La mejor solución para seguir con esto sería pues abstenerse de poner los sensores estos para el reconocimiento facial, pero esto también significaría que tendrían que poner otro sistema como un lector de huellas por debajo de la pantalla. Esto quizás exista tan solo para la versión Pro de algunos modelos, pero no sé yo si Apple abdicará de este sistema de reconocimiento facial que ya llevo utilizando desde hace tanto tiempo. Yo seguiré utilizando el iPhone 14 Pro y en mi review final que lanzaré en unos días, pues os daré mi opinión sobre si la isla dinámica vale la pena o es tan solo un gimme. Es cierto que tiene algunas funciones muy interesantes para la multitarea, pero no sé yo si lo podrían hacer también con el notch que tenían antes. Sabes, yo creo que es algo factible, pero pero bueno, os daré mi opinión en su momento. También es cierto que el año pasado tenía la versión Max, vale el 13 Pro Max y este año he cambiado para una más compacta y hasta ahora me está gustando. Vale, creo que es más ergonómico para utilizar con una mano, es mucho mejor, pero en la batería he sufrido un poco. Pero bueno, os contaré todo eso en la review final del vídeo, así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.